Hola, soy Ailey y soy una gringa que habla mal español sobre el tiempo severo y hoy es el 21 de junio y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Oriental tenemos una zona de probabilidad de 30% de un nuevo ciclón tropical y en el Atlántico una zona de 10%. En los Estados Unidos tenemos una probabilidad de 30% de tormentas severas hoy y 15% para el mañana y 5% para el pasado mañana. Mira esto, este es el mapa de los ciclones, esta es la zona que tiene una probabilidad de 10% en el momento y esta zona tiene una probabilidad de 30% donde está esta zona por aquí. Ambas zonas tienen la misma probabilidad para los próximos 5 días, 30% en el momento, 30% en los próximos 5 días, 10 y 10. Y más, estos son los modelos numéricos del Pacífico Oriental y hay algo por aquí pero no, creo que no es una tormenta, depresión tropical, ni una tormenta tropical, ni una depresión tropical, ni una tormenta tropical. Es nada, es nada, es nada, es nada tropical, no sé, no sé, en los Estados Unidos este es el pronóstico de tiempo, tormentas severas para los próximos días y este mapa muestra qué pasa en el momento, tenemos 41 avisos, 4 por tornado, en todas partes, mire esto, tornado, 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 y 30 avisos por tormentas severas. Es una gran cantidad de avisos en el momento, sí, 41, es loco, es loco, para hoy en general tenemos una probabilidad de 2% de un tornado en esta zona y esta zona y esta zona, al parecer, no sé. Este es el mapa que muestra la posibilidad de viento severo, tenemos una probabilidad de 30% de granizo severo, granizo severo es granizo de una pulgada o más, y en la zona negra tenemos una probabilidad de granizo significativo, que es granizo de un tamaño de 2 pulgadas o más, una pulgada o más, dos pulgadas o más, o algo. Mañana tenemos una probabilidad de 15% de tormentas severas, sí, y esto es todo para hoy, y hasta mañana.